Porque la niña tenía trastornos alimenticios. Ya de ahí, yo soy una señora ya madura, ¿verdad? Y como le digo, las jovencitas, pues yo nunca he pretendido competir con una jovencita, eso para nada. Pero eso me llena así de orgullo que las chicas se acerquen y me digan que soy una motivación. Y a esa niña no la he soltado. No, y aparte la elegancia que proyectas, Laura, ¿no? Que no cualquiera en el escenario transformas todo, ¿no? Pues es un show aparte de la competencia cuando tú subes a... Gracias. Pues ahora sí que eso ya es la personalidad de cada competidor, ¿verdad? Lo que tú proyectes. Y bueno, en estos... Son seis años, pero he subido a muchas plataformas. Y eso pues te da una experiencia, ¿verdad? En desenvolverte, en proyectar, en interactuar con el público, ¿verdad? ¿Y en este tiempo no se te ha subido? Que digas, de pronto digas, soy lo máximo. Que Dios me lo levante el día que mis pies se despeguen del suelo. Porque yo aparte soy cristiana. Entonces por eso conecto mucho las cosas espirituales. Porque atacan mucho siempre, no, es que el físico, no, es que un corazón lindo y que no sé qué, el físico no importa. No, señoras, perdónenme, pero el físico nada tiene que ver con un buen corazón. Porque yo conozco personas feas, ¿eh? Literalmente. Pero su corazón todavía es peor. O sea, el físico nada tiene que ver con lo que tengamos aquí y aquí. Y lo que se proyecta, ¿verdad? Y hay una frase que yo... Muchas, que ocupo mucho, ¿no? Yo escucho a una persona, pero... No, 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 no.